Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En este caso vamos a abordar el primero de tres vídeos relacionados al campo eléctrico, donde podremos ver y aprenderás lo que es la ley de Coulomb, la fuerza ejercida sobre una carga puntual por un sistema de cargas puntuales, veremos el principio de superposición de efectos, también la fuerza ejercida por una distribución continua de cargas y por último lo que es el concepto y la aplicación teórico-práctica de campo eléctrico. Bien, pues una carga eléctrica puede ser positiva o negativa y se identifica con el efecto o exceso de electrones respectivamente. En la literatura técnica podemos encontrarla como una propiedad de algunas partículas subatómicas cuyos efectos se manifiestan por medio de fuerzas de atracción, cargas de diferentes signos o de repulsión cuando son de igual signo. La materia que se encuentra cargada eléctricamente sufre efectos electromagnéticos y a su vez actúa creando nuevos efectos de esta naturaleza. La interacción entre las cargas eléctricas y los campos magnéticos da lugar a la fuerza electromagnética, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales. En la actualidad suele hablarse de interacción en detrimento de fuerzas para poder incluir una serie de efectos secundarios sobre las partículas. Bueno, pues las cuatro fuerzas fundamentales que podemos encontrar en la naturaleza son la fuerza nuclear fuerte, la débil, la electromagnética, que es la que no ocupa, y la gravitatoria. La ley de Coulomb se basa en el principio de la cuantificación del valor del módulo de las fuerzas con que se traen o repelen dos cargas eléctricas puntuales. En principio podemos encontrar dos expresiones, una de carácter vectorial y otra escalar, que es la forma modular más habitual para problemas de nivel más o menos básico, pero básicamente vienen a decir lo mismo, y es que una fuerza eléctrica, lo tenéis aquí, es igual al producto de una constante, esa constante es una constante de proporcionalidad que viene expresada en newton por metro cuadrado partido de coulombia al cuadrado, por el producto de las cargas que estamos evaluando, dividido, en este caso donde reside la diferencia, en la distancia al cubo cuando viene afectada del vector de posición, o en la distancia al cuadrado cuando no se considera o se omite el vector de posición para evaluarlo posteriormente. De todas formas, si utilizáramos la expresión modular, siempre podríamos pasar a la vectorial simplemente afectándole del vector directo. Bien, pues recordando los elementos fundamentales, y es que las cargas que intervienen vienen expresadas en coulombia, podemos ver también los submúltiplos que nos van a hacer falta, el tema del microcoulombio, 10 a la menos 6 coulombia, y el milicoulombio, 10 a la menos 3, el vector de posición resultante, la constante de proporcionalidad, que se expresa como 1 partido por 4pi, épsilon sub 0 por épsilon sub r, siendo épsilon la permitividad, la que va con el sub 0, la correspondiente al vacío, y la que va con la r, la permitividad del medio, el producto de ambas nos daría la absoluta, y que el valor de la permitividad en el vacío, lo tenéis aquí abajo, sería 1 partido por 4pi por 9 por 10 elevado a 9. Esto nos permite, partiendo de la expresión anterior, llegar a una expresión más conocida y también más cómoda de manejar, donde si nosotros evaluamos el producto de ambas y donde pone la permitividad de vacío, lo sustituimos por su valor, llegamos a una simplificación que nos permite llegar a la expresión más general, más conocida, de 9 por 10 elevado a 9, el producto de las cargas, dividido la permitividad relativa, en este caso, por el al cuadrado. Bien, expresada en forma vectorial, la tenéis debajo, y el valor de la constante es un elemento que depende siempre del medio, con lo cual, en la mayoría de los casos, suele ser un dato conocido del problema. Si le aplicamos a un ejemplo, donde tenemos dos cuerpos cargados con 200 miliculombios, que se repelen en el vacío con una fuerza de 90 kilopondios, nos preguntan calcular a qué distancia se encuentran, o qué distancia los separa. Bien, pues, recordando que un kilopondio es 9,8 newtons, podemos hacer aquí primero un resumen de los datos, donde encontramos que la fuerza sería 882 newtons, vemos que las cargas son 200 miliculombios, 200 por 10 a la menos 3 coulombios, y que la εr es igual a 1 porque nos encontraríamos en el vacío. Aplicando directamente la expresión de la fórmula, el único valor que es incógnita resultaría ser la distancia entre ellos, la r al cuadrado, que haciendo la raíz cuadrada correspondiente, quedaría esta cantidad. Bien, pues, el principio de superposición de fuerzas consiste en evaluar que un medio donde existen varias cargas y que se descalcula la fuerza sobre una determinada, la fuerza total se calcula por superposición vectorial de la fuerza ejercida por cada una sobre la carga objetivo. Si le aplicamos a un caso, por ejemplo, de un cuadrado que tenga una distancia determinada y nos piden calcular el módulo de las fuerzas que se producen entre ellas, pues, si calculamos, por ejemplo, las fuerzas producidas entre A y C, B y C, D y C, tendríamos aquí el resumen de ellas, vemos que los lados del cuadrado son inalterables y que la diagonal se calcula por Pitágoras fácilmente, resultando raíz de 2. Si le aplicamos la fórmula general a cada uno de los elementos, teniendo en cuenta que al estar en el vacío, prescindimos del valor, le consideramos unidad, encontramos las fuerzas tanto de C, B, C, como A, C, aplicando los datos con su distancia respectiva elevada al cuadrado, estos valores que nos aparecen aquí. Bien, si os fijáis, aquí aparece lo que es, para luego darle lo que hay carácter vectorial, un ángulo que sería el correspondiente al valor que le tenemos que asignar luego a la fuerza. Esta fuerza F a C correspondería con la fuerza ejercida entre la carga situada en A y la ubicada en C, y este ángulo es fácilmente localizable porque este ángulo corresponde con el mismo que este, y al ser un cuadrado, pues, son 45 grados o pi cuartos radianes. Te recuerdo aquí que utilices siempre el modo correcto de la calculadora porque si nos equivocamos en el modo de funcionamiento y trabajamos en grados cuando la tenemos puesta en radianes o viceversa, los resultados trigonométricos nos saldrán equivocados. Bien, pues, dado que estos son los módulos que encontramos en la diapositiva anterior después del cálculo, simplemente nos correspondería afectarles de los vectores principales de posición que encontráis aquí. Así, FDC viene afectado solamente en el eje X positivo, con lo cual quedaría componente Y. El FBC va en dirección vertical hacia abajo, con lo cual sería correspondiente al menos J. Y la fuerza AC tendría una componente proyectada sobre el eje horizontal, el coseno, y sobre el eje vertical positivo, que sería el seno. Tendríamos aquí estos dos. Que además, como coincide que son 45 grados, pues, ambos valores van a resultar iguales. Bien, sumando vectorialmente por componentes, llegamos a la conclusión de que quedaría 0,0434 en el eje Y, menos 0,006 en el eje J. Haciendo el módulo correspondiente, obtenemos el valor correspondiente modular. El cálculo directo sería exactamente igual, simplemente que ahora añadiríamos una componente vectorial, la Y, la menos J, y el vector director, raíz de 2Y más raíz de 2J, a cada uno de los módulos para obtener directamente la palabra de la fuerza. Volveríamos a sumar por componentes, obteniendo directamente el valor del módulo, al hacer la suma de los cuadrados de las componentes, y el vector vectorial, la parte de la fuerza vectorial, cuando se suma por componentes cada uno de los términos. Se puede hacer una comprobación gráfica, recordando que para ello lo que se utiliza son métodos de paralelogramo, haciéndolo por pareja sucesiva. Bien, pues, aunque la ley de Coulomb solo se aplica a cargas que son puntuales, cualquier cuerpo cargado puede dividirse en elementos infinitesimales de carga diferenciales de Q, que son más pequeños, y se le aplica discretamente la fórmula general para después, teniendo en cuenta los principios de conservación de la energía y los de superposición, calcular la fuerza resultante. Bien, pues, si partimos de que existe una carga distribuida por el volumen del cuerpo, cuya densidad volumétrica será ρ, igual a diferencial de Q partido diferencial de volumen, en Coulomb que es partido en metro cúbico, podemos estudiar un diferencial de Q asociado a un diferencial de volumen del cuerpo. Para evaluar la totalidad del cuerpo, pues, simplemente hay que extender esta suma al total del cuerpo, y eso lo evaluamos con una integral. Entonces, usando la integral que aparece aquí, podemos incluir que en vez de una de las cargas que sí la tenemos, la otra sería un diferencial de carga, y entonces, este diferencial de carga lo podemos expresar despejando de la expresión de arriba como ρ por el diferencial de V. Este término se mantendría porque sería lo que es el vector de posición en función del módulo, y cuando se trata de superficie o elementos lineales, se hace de forma exactamente igual, simplemente que se cambia lo que es la correspondiente densidad, por densidad superficial o lineal. Bien, si hacemos como ejemplo la fuerza que ejerce una varilla de longitud L cargada con una densidad lineal de carga lambda sobre una partícula cargada con Q coulombios situada en la misma línea de la varilla a una distancia Z de su extremo, bien, pues lo primero sería plantear el problema. Vemos aquí la barra, la varilla, vemos un diferencial de longitud que será el que estará ejerciendo la fuerza sobre la carga que está situada a X metros y será una carga Q puntual que está situada a Z unidades desde donde acaba la varilla. Entonces, aplicando, teniendo en cuenta la longitud y la carga correspondiente en función de la densidad longitudinal, pues el valor correspondiente de la fuerza sería el que tenéis aquí. Es la expresión general multiplicado por la carga y por el diferencial de carga. Como aquí aparece un diferencial de carga, aquí aparecerá un diferencial de fuerza. Nosotros ponemos el diferencial de carga como lambda por el diferencial de posición y esto está afectado por la distancia X al cuadrado que es la distancia. Cuando todo esto lo sumemos entre todos los posibles diferenciales de X que tiene la barra desde el principio al final, pues podremos encontrar una F final como la integral de ese diferencial de fuerza. Haciendo la expresión matemática y teniendo en cuenta los límites de integración, que esto integraríamos desde L hasta L más Z, es decir, desde donde acaba la barra en L hasta donde acaba donde se encuentra la carga posicionada que serían L más Z más todo este recorrido de aquí, llegamos a la expresión final. Bien, pues en resumen, hemos visto que la fuerza eléctrica es el resultado del efecto de atracción o repulsión efectivo entre dos cargas eléctricas. Coulomb logró cuantificar el efecto pues considerando que la distancia que las separaban las cargas era un factor crucial y lo evaluó en dos expresiones, una de carácter vectorial que da lugar a una de origen modular y que además son intercambiables. El efecto de superposición que nos dice que la fuerza total de un sistema de cargas puntuales se calcula por la superposición vectorial de las fuerzas que ejerce cada una sobre la carga objetivo y cuando encontramos distribuciones de carga aunque la ley de Coulomb solo se aplique a cargas puntuales podemos evaluar lo que es la totalidad del volumen aplicando la suma de todos los diferenciales de carga a partir de la tensión de la tensión que se alba en la tensión y que además se alba el nivel pero no de la tensión que decimos que decimos que le Gracias por ver el video.